Yo cuando tengo que dejar a Barcelona en el coche una hora y media me escucho un audio de liderazgo. Cuando tengo que volver me escucho otro audio, entonces ya son tres horas de audios. Cuando llego a la casa y no estoy haciendo algún trabajo que tenga que pensar, veo un video de motivación personal. Cuando digo, bueno, me veo más vale tarde o me escucho, me veo algo que me... me leo un libro, me leo el libro. La universidad, el coche es una universidad. Claro, eso está allí. Tú puedes, el empresario, liderazgo, el vehículo económico, libertad financiera, prosperidad, abundancia, prosperidad. Claro, eso aquí está aquí. Platón decía, la ignorancia no es un estado de vacío. La ignorancia es un estado de llenura. La gente no aprende cosas nuevas porque está lleno de sus propias opiniones y de sus propios paradigmas y de sus propios hábitos que los esclavizan. Platón, la ignorancia no es un estado de vacío, es un estado de llenura. La única forma, tú tienes un estanque que tienes lleno de opiniones, de hábitos y de paradigmas. La única forma de reemplazar ese estanque es vaciando el estanque y metiendo nueva información. Entonces tú tienes que reflexionar, que es esa información que te esclaviza y eso que te esclaviza y los paradigmas que te esclavizan. Empezar a vaciar el estanque, pero añadir nueva información, prosperidad, abundancia, libertad financiera, desarrollo, inteligencia emocional, todo eso. La ignorancia no es un estado de vacío, es un estado de llenura. ¿De qué estamos llenos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A la gente? ¿A nosotros? ¿Al jefe? ¿A qué le tenemos miedo? ¿De qué estamos huyendo? ¿Qué tenemos para perder? ¿Qué tenemos que perder si lo intentamos? ¿Qué podemos perder si no 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 lo intentamos? Gracias por ver el video.